Habían pasado unos días desde que se cerraron los contratos, cuando a la Coordinadora General de Presupuestos del Ayuntamiento algo no le cuadra. Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Elena, estoy con China, ahora te llamo. ¿Cree que les han estafado? Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro. No, tranquila, cuelgo y te llamo. Ese día la responsable se había percatado de que los guantes que habían comprado a dos dólares el par se podían comprar en un supermercado a poco más de ocho céntimos. Y a pesar de sentirse estafado, el Ayuntamiento no denunció. Hoy el alcalde explica a la Sexta por qué. Sencillamente lo que hizo fue reclamar a los comisionistas, a Luis Medina y a Alberto Luceño, y nos devolvieron cuatro millones de euros. Si se detectó esta situación, lo correcto hubiera sido denunciarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Semanas después, la responsable detecta que había una parte del material defectuoso. Hay una parte de los test que no tiene la misma calidad. Los mensajes también confirman que Almeida habló con Luis Medina. Buenas, Elena. Confirma cuando envíes contratos firmados, please. Mira a ver si está todo correcto en los contratos. Perfecto, gracias. Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida. Y el alcalde insiste en que fue para agradecerle una donación de mascarillas. En el momento en que el contrato ya estaba cerrado es cuando hablé con el señor Medina para agradecer la donación de mascarillas. Fue exclusivamente en ese momento. En esas conversaciones vemos la insistencia del socio de Luis Medina por cobrar. ¿Cómo vais con el pago? Todo preparado. Mira a ver cómo va el tema de los contratos firmados y el justificante de la transferencia de los bancos. El juez ya ha citado a declarar como testigo a Elena Collado con el objetivo de aclarar por qué, a pesar del precio tan elevado y de que parte del material fuera defectuoso, no hubo denuncia. Gracias por ver el tema de los contratos firmados.